... Vamos a hablarles ahora de la influencia africana en Brasil, considerado el segundo país con mayor población negra detrás de Nigeria. Se refleja no solo en el color de la piel, sino también en una cultura que ha definido lo que es el ser brasileño. Veamos. Esta gigantesca cabeza blanca que emerge de las aguas en Río de Janeiro es un homenaje a Yemanjá, la diosa del mar, que cruzó el océano Atlántico junto a los esclavos hace más de tres siglos. Otros orillas y entidades espirituales también desembarcaron de los navíos negreros, y en Brasil se quedaron y se reinventaron en religiones como el candomblé y la umbanda. Todo se mezcló en Brasil, como en la masa de la carayé, un bollo hecho con harina de garbanzos y camarones, originalmente un alimento religioso. África es maravillosa, me dio mi sustento porque el acaraje es de África. La carayé es de África, esa es ropa, la mía colina. Estas ropas, mi lindo color de piel, por eso África significa mi vida. Cisa es una de las cocineras de Bahía, cuyo oficio, la culinaria afro, fue declarado patrimonio cultural en Brasil, un patrimonio de sabores, colores y tradiciones. África tuvo y tiene un papel clave en la formación de Brasil, a tal punto que más de la mitad de los 190 millones de brasileños se declara afrodescendiente. Hay huellas por todas partes, la más fuerte, la música, en todos sus ritmos. Samba, yongo, coco, son apenas algunos de los estilos musicales que se incorporaron a la cultura brasileña. Muchos desaparecieron en el continente africano, pero siguen vivos en este país. Creo que el pueblo africano nos dio esa cosa, pues, agarra la fuerza, la lucha de la resistencia, de mantener viva la cultura a cualquier precio. Discriminadas hasta prohibidas en el pasado, hoy las tradiciones africanas están amparadas por una ley que incluye desde la enseñanza de la historia hasta el combate al racismo. Pese a este legado cultural, los brasileños de origen africano aún no han logrado imponerse en todos los sectores de la sociedad. Los tambores siguen tocando, ahora, por más igualdad. Lucrecia Franco, Telesur, Río de Janeiro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!